Yo sé que no estás diciendo la verdad, pero it's not my business. No me voy a meter en eso. Gracias. Muchas gracias por tu comprensión. Y una vez más, discúlpame. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. No, hombre, si Tracy trata directamente con don Rogelio, nos espera el desastre, el caos, el acabose. ¿Ya, mi amor? Un momento, Oliverio. No seas impaciente. Es que es nuestra noche de boda. ¿Cómo no voy a estar impaciente? Un minuto. Ok. El minuto más largo de mi vida. ¿Estás listo para mí, mi amor? Sí, 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 sí,ísimo. Esta va a ser la mejor noche de tu vida. ¿Sí? Bueno, pues este... Mejor no hay que hablar. ¿Ah, no? Oye, el amor está en la crema. Dice mi papá Jesús que te ama. Mi amor, pues dile a tu papá Jesús que yo lo amo mucho más. Hola, mi amor. Hola. Papá Jesús, ¿voy a tener que darle un beso así a Kiko? No, claro que no. A ver, amiga, cuéntame. ¿Quién es ese de Kiko? Ay, amiga, es un niño bien guapo que toca el piano padelísimo y lo conocí en la boda. Así que bien guapo. Bueno, y cuéntame, ¿qué más bailaste con él? ¿Platicaron? Me invitó a bailar y luego salimos a la terraza. Ay, amiga, creo que Kiko me gusta mucho. No, 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 princesa, ¿no? ¿Cómo crees? No, hombre. Estás como muy chiquita para que te guste un niño, ¿no? Ay, ay, dime, vale. ¿Tú le gustas a Kiko? No sé. No, 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 no. ¿A qué le va a gustar? No, no. Pero vamos a chatear. ¿Eh? ¿Chatear? Ajá. Me dio su celular. ¿Y de dónde es el a Kiko, amiga? Es un niño de Cárdenas. Y creo que voy a soñar con él. Ay, no te preocupes, mi amor. ¿Qué? No me preocupe. Será nuestra noche de boda. Sí, en serio. Pero, pero estabas muy tenso. ¿Cómo no voy a estar tenso con semejante mujerón? Fue el tatuaje, ¿verdad? Fue Benavé, ¿verdad? Ay, esta horrible cara, no, todavía. No, no fue Benavé, no fue Benavé. Ni siquiera lo vi. Se supone que iba a ser la noche más feliz de nuestras vidas. Ay, mi amor, pero vamos a tener muchas noches juntas, ¿eh? Piensa que somos marido y mujer y vamos a ser muy felices tantos. Sí, ¿verdad? Gracias por comprenderme, mi cielo. Ay, eres mi vida, Liderio. ¿Cómo no te voy a comprender? Te amo, mi negrita. Y a ti, mi peloncito. Música Música ¡Gracias! ¿Tú te dejas tirado, Fernando? ¿Dónde estará la pela? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver cómo amaneció Fernandito Riva de Neya. Fernandito. ¡Fernandito! ¡Fernandito! ¡Fernando! ¡Chiquilín! ¡Dios mío! ¡Está muerto! ¡Mi hijo está muerto! ¡No, no, no! ¡Ay, ya, Fernando! ¡No está muerto! ¿Qué? ¡Le saqué la pila! ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, Fernando! Tres, cero. Sí. ¿Kiko? ¡Ay, no, no! ¡Domitila! Eso ni me lo preguntes. Y otra cosa, ¿puedo ver a Rogelio? ¡Ay, no está Jesús! Es que necesito hablar con él para que las cosas no salgan mal. ¡Ay, pues quién sabe a qué le regrese! Perfecto. Me lo llevo. ¿Sí? Excelente elección, señor Riva de Ney. ¿Me lo pueden volver para regalo? Por supuesto. A Patricia le va a encantar. La señora Verónica no ha salido de su cuarto, Jesús. Domitila, ¿tú has visto que Verónica maltrata a Valentina? Pues, maltrato, maltrato no, Jesús. La señora Verónica tiene sus momentos. ¿Y no has visto nada raro? No más raro que de costumbre. ¿Por qué? Porque Valentina me dijo que Verónica la jaloneó la última vez que vino Ray. No, yo no vi nada. ¿Te puedo pedir algo? Cuida, por favor, muchísimo a mi princesa, ¿sí? No me lo tienes que pedir, Jesús. Yo la quiero mucho. Cualquier cosa que veas, lo que sea, por favor, me llamas al celular. Claro. No te preocupes. Gracias, Domitila. Ay, te encargo mucho a la princesa. Yo le echo un ojo a Vale. ¿Eh? Zaz. Definitivamente esto no va nada bien. Me voy a tener que luchar por la custodia de mi hija. Salado. No te preocupes. No te preocupes. Si traigo… Gracias por ver el video.